La Policía Nacional realizó el decomiso de pólvora en nuestro municipio. La comisaría de nuestro municipio recibió reconocimiento por parte de la Gobernación de Antioquia. Prepárese porque llega el carnaval de año viejo 2012. Se realiza pavimentación en una de las vías del sector Los Lagos. El compost finaliza trabajo con las diferentes submesas durante este año. Y hoy en Ideas Saludables, cómo manejar el estrés durante esta Navidad. ¡Gracias!